Una alegría enorme, más que nada para Valen, que era su sueño de poder conocer a Trapito. Y bueno, fue un sueño hecho realidad para él y para todos los que nos acompañaron. ¿Cómo arrancó todo esto? Gracias a una amiga de la mamá, la ideóloga de poder compartir la foto a través de las redes y por el regalo de la camiseta que había tenido Valen de su tío y su abuelo. Así que bueno, decidimos compartirla a través de Facebook, Twitter y demás. Y bueno, la verdad que nos sorprendió por la dimensión que tuvo todo, ¿no? La verdad que el comportamiento de la gente a través de compartir la foto y de poder llegar al sueño de Valen. Fue una experiencia enorme, enorme. Desde el primer momento que entramos al estadio, al museo, fue una alegría enorme. Por más que él ya había conocido la cancha a través de un partido, pero fue una emoción muy grande de él al ver todo eso nuevo, la cancha, el museo, todo. Todo hasta el famoso encuentre, ¿no? Con la particularidad de que el padre es hincha de boca. Sí, verdaderamente soy hincha de boca. Pero bueno, en este caso no me importa. Lo que me importa es la felicidad de mi hijo. Para nosotros es único, porque somos todos, por lo menos parte de mi familia, todos hincha de River. Y uno siempre lo anhela desde chiquito y poder cumplírselo a él es impagable. Además de todo lo que vivimos, de la humildad de Marcelo, que te lo cuentan, pero vivirla es otra cosa. Otra cosa, porque la verdad que se portó excelente en todo momento. Tanto con el video, después preocuparse por la salud de él, de decirle que va a seguir en contacto con él, que lo invita para ir de nuevo. La verdad que como persona excelente. Hoy por hoy, ¿cómo está la salud de Valentino? Valentino, por suerte, gracias a Dios, viene bárbaro. Él está terminando con su etapa de la más intensiva. Nosotros empezamos en agosto, que fue cuando lo diagnosticaron. Ya ahora en abril termina con unas vacunas, que nos tenemos que volver a la plata. Y después entraría en la etapa de mantenimiento, que iríamos dos o tres veces al mes. Ya ahí, para terminar con los dos años, que es lo que dura el tratamiento. Pero ya por ahí, después de la vacación de invierno, ya puede empezar el jardín. Ya va a empezar con su vida.